Nos piden expresar en grados, minutos y segundos pi radianes sobre 32 Pero, obviamente al sistema sexagesimal me especifican Muy bien, una manera de transformar entonces pi radianes sobre 32 Ya sabemos lo siguiente, que pi radianes, pi radianes equivale a 180 grados 180 grados entre 32, le sacas cuarta a cuarta, te va a salir 45 grados sobre 8 Ahora, procedo a dividir 45 entre 8 Al dividir 45 entre 8, te va a salir acá 5, 5, 8, 40, residuo 5 ¿Es cierto? Luego, ¿qué vas a hacer? Dice lo siguiente, este residuo, que vendría a ser 5 grados En el fondo, 5 grados, como sabemos que un grado equivale a 60 minutos Esto vendría a ser 300 minutos Y luego, dices así, esos 300, esos 300 lo divido entre el 8 Y tendríamos lo siguiente, al dividir Al hacer la división, te va a salir 37 de cociente y 4 de residuo, que está en minutos Pero, ya sabemos que estos 4 minutos, estos 4 minutos lo puedo llevar a segundos Y ese 4 lo multiplico por 60 Porque un minuto tiene 60 segundos Y esto me va a dar 240 segundos Ahora, los 240 también, también lo divides entre 8 Todos va entre 8, entre su denominador Al dividir, nos da 30 de cociente Y residuo 0, yeah Ahí termina, residuo 0 Lo cual significa que los 45 grados sobre 8 equivale a 5 grados, que me quedo ahí, de residuo Más 37, ¿no es cierto? 37, 37 minutos y 30 segundos Se colocan los cocientes, ¿no? Ahora, y esto se puede expresar de la siguiente manera Como 5 grados, 37 minutos con 30 segundos Y esto se puede expresar de la siguiente manera